Chica, chico, baila conmigo 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 Por eso baila, baila, baila conmigo Baila conmigo Por eso baila, baila, baila conmigo Baila conmigo Por eso baila, 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 baila Por eso baila, 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 baila Por eso baila, 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 baila No sé si hablo mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entendernos es mejor Solo tenemos que gustarnos Quiero que caigan tentaciones Mira cómo me pones Es acento que tienes, no entiendo mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin la pena devolver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, suéltame Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que tú fluya No sigas dándole mente Tendimos toda la noche pa' que me enseñe a este frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Cuando te digo que no quiero hablar de amor Que soy contigo, tengo que pensar mejor Tranquil, déjalo así, quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí, pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin la pena devolver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me quede menos que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Así tengo motivo pa' volverte a ver